La debilidad del dólar australiano, sobre todo con una Australia preocupada por la capacidad que tenga de estar exportando a la misma velocidad materias primas a China, que sigue mostrando señales preocupantes. El viernes vimos la producción industrial que no había llegado a los niveles que se estaban esperando para la producción china. Entonces, pues todo esto mantenido débil al dólar australiano, sigue cayendo en esa forma de ese canalito extraño que te comentaba la vez pasada y está ahorita en un punto donde podría estar rebotando hacia el alza para mantenerse ahora sí ya con un poco más de claridad en ese canal. Sin embargo, hay que recordar que eventualmente la tendencia sigue siendo bajista y habrá que esperar vender en los rebotes al alza que tenga cuando estos se acaben en forma de un reversal. Entonces yo creo que aquí lo que podremos estar esperando es ver que este movimiento, que pullback hace, todo fue este un movimiento limpio, que pullback hace, en que nivel de Fibonacci hace ese retroceso y teniendo esto claro, sobre todo con una tendición muy especial al 1.0.225, que es el nivel donde podría tener una resistencia natural ahí por esta zona de soportes vencidos, pues estar buscando alguna razón de venta por esa zona me parecería bastante, bastante razonable. Hay que recordar también que estábamos en una especie de ensanchamiento que se siguió ensanchando, aquí era donde lo teníamos la semana pasada, pero siguió ensanchando hacia la baja. Entonces habrá que ver que el precio haga ese swing también para tener más confiabilidad. De tal manera que pudieras participar porque hay una figura dominante antes que es la del canal, pero idealmente esperando a que el movimiento sea un poco más, digamos, lento. Y que también estamos muy cerca y que el objetivo todavía está por alcanzarse en este retroceso de esta zona de soporte de los 98.50. Entonces yo creo que todavía se podría vender, en este momento me parece sobrevendido ya el dólar australiano para gráficos diarios para más abajo, pero después de algún saldoable retroceso al 1.022, me parece que a partir de ahí podría estar muy interesante el estar buscando razones para volver a vender.